Hola amigos, soy la señora Sheila, acá para mostrarles cómo hacemos los corridos de tela drapeada y cómo hacemos la pared de fondo. Para hacer los drapeados de todas maneras hay que poner tres clavos, mínimo. La primera tela es de cuerpo completo, no se entera, y la segunda tela que es para el borde ya es una mitad de tela, del ancho de tela. Así se forran también los cierros de la pared de fondo. Este es el forrado de la pared de fondo. Primero se amarra bien los fierros para que tenga una consistencia y luego se pueda templar la tela y se vea bonito, no se vea presentable. Igual acá me ven drapeando, esta es la manera de drapear, hacemos el corrido. Para ello hemos colocado un clavito arriba para que pueda tener las telas pesas, son telas grandes y pesadas. Entonces de todas maneras hay que ponerle clavito porque las cintas caen. Aquí estoy nuevamente colocando lo que es el corrido de telas porque estaba tapando la cámara de filmadora que hay en el local. Entonces hemos retrocedido el clavo y hemos vuelto a colocar, hemos achicado el corrido de la tela para que pueda encajar bien. Acá ya en la pared de fondo ya se está estirando la tela de fondo, sujetándolas con los alfileres, que quede bien templado y que quede todo bonito. Ahora estoy amarrando ya la tela que he drapeado, acomodándola según cómo va a quedar. En cada unión de las telas se coloca una flor de globos para que tape el amarre que damos. O sea, lo que buscamos en todas las decoraciones es lo prolijo, que se vea bien, que se vea bonito. Acá estoy amarrando, haciendo el bombé de la caída de las telas. El rapeado se termina en un bombé si es que hay mucha tela de sobra y si no, en todo caso, solamente una terminación sujetándola. En este caso, como hay regular de tela colgada, se termina en un bombé. Y acá en la pared de fondo están dando los últimos toques, sujetando bien las telas para que pueda quedar bien templado. Ahora se está dando también lo que es el borde, el borde de la pared de fondo, del contorno, mejor dicho, de la pared de fondo. Todo el contorno de la pared de fondo se hace con el mismo color de tela. Este trabajo se ve profesional, se ve bonito. ¿Por qué? Porque utilizamos tanto el mismo color de tela o el mismo tipo de tela, tanto para la pared de fondo como para las telas rapeadas y también para la mesa. Todo es la misma calidad de tela, el mismo color. La tematización la llamamos nosotros a decorar la pared de fondo según el tema. Decoramos, por decir en este caso que es cinderella, como la que estamos vistiendo la mesa. La mesa igual, la misma tela y contorneamos para que quede todo bien. La cenefa es del mismo tono, tanto en la pared como en los rapeados y en la mesa. Aquí estamos sujetando con tachuelas las mesas. Una vez que la mesa ya está armada, toda trabajada, empezamos a colocar los primeros accesorios. Esto ya se ha pasado en un video en el que ya hemos mostrado todo lo que está listo, hecho. Cómo colocamos los bocaditos, los centros de mesa, todo ya ha sido un video que ya hemos proyectado. Acá están ya los corridos de tela con los muñecos de metro veinte ya sujetos. Lo colgamos en, igual colocamos clavos porque son muñecas grandes que pesan. Y lo colgamos con un nylon para que no se noten. En esta decoración el tema de fondo fue cinderella. Ahí lo han acabado ya, los corridos, hemos puesto globos al techo. Así se ve totalmente terminado y se ve bonito, ¿no? Gracias amigos, espero que les haya gustado. Les invito a suscribirse y a tocar la campanita para que así siempre recibas nuestras novedades. Y gracias por su preferencia.